Buenas gente, no voy a perder el tiempo hablando porque este video es cortito y distinto también Porque lo estoy grabando y editando el celular, no tengo la PC, por eso le doy mi actividad Hoy se cumplen dos años de Recodified, sí, hoy hace dos años, 26 de diciembre del 2018, empecé este nivel con mucho hype Lo empecé solo, me iba a decorar solo, iba a ser una versión buff de decoder, pero al final terminó siendo lo que es hoy El nivel Recodified Lo terminé haciendo collab, que hasta ahora solo me queda el último decorador, está por terminar su parte Lleva unos meses, pero va quedando muy buena y tengo unas fotos, pero no las puedo poner por este editor Pero el caso, eso no es lo que vengo a hablar, sino a comentarles de todo lo que lleva detrás de cámara a este nivel Dos años, imagínense, dos años, esperando a que salga Un nivel de dos minutos, que mayormente lo he decorado yo Nos ha dejado un decorador y bueno, he tenido que hacer su parte, que ya lo terminé Cuando vendrá una review más completa Porque ahora no tengo más para enseñarles, así que, no sé, nos vemos hasta luego